Juan Manuel Gil, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, el placer es mío, claro. A cada historia su orden, ¿por dónde empezamos? No sé si por el título quizás, árboles de luz, helechos eléctricos o en este caso, flores de rayo. Bueno, sería un buen comienzo, ¿no? Sería un buen comienzo que nunca se sabe si en realidad lo que está escribiendo es un final. Eso es uno de los anismas que siempre tiene entre manos el propio escritor. En este caso, la flor del rayo, que di con ella, con esa imagen tan poderosa que es el impacto de un rayo en una persona, genera un tatuaje indeleble en la piel que tiene forma, además, una cierta apariencia vegetal. Y se me ocurrió hacer un paralelismo con lo que anhela todo escritor, que es dejar una impronta imborrable con sus libros en el lector. No sé si es una idea muy ambiciosa, pero me gustó la conexión casi metafórica, poética, que había entre una cosa y otra. Hay una fecha que también la tienes tú grabada, por ejemplo, el 8 de febrero de 2021, que se hizo público, que habías ganado el premio Biblioteca Breve con la novela Trigo Limpio. ¿Esto está aquí porque estuvo a punto de ser un hombre engullido por el miedo? Sí, porque además yo pienso que toda novela debe esconder en su corazón algunos miedos, algunos miedos propios que hagan auténtica la historia que tiene entre manos el propio escritor. Y un miedo que en ocasiones también puede llegar de fuera, porque curiosamente cuando me dieron el premio Biblioteca Breve, la primera pregunta que me hicieron fue si iba a poder con la presión. Parece que cuando te llega un premio de esa envergadura, lo que sea de sentir es presión. Y yo lo cierto es que no lo sentí, no sentía ese miedo, no sentía el miedo a la página en blanco, ni a bloquearme, ni una resistencia creativa, ni nada por el estilo, pero me pareció interesante, con el paso obviamente del tiempo, escribir una novela que la escribiera o que la contara ese narrador que tenía ese periodista en la cabeza, aquel que le debía responder a su pregunta, sí, creo que puede que la presión pueda conmigo. De hecho, imaginar o comenzar una novela reflexionando sobre el bloqueo del escritor, escribir que uno no escribe es una forma de empezar a hacerlo. Sí, porque además le tenemos un miedo atroz los escritores, parece ser, a quedarnos sin nada que contar, pero existen muchas maneras de escribir, y para escribir no únicamente debes teclear o garabatear algo en tu cuaderno, un escritor en ocasiones está escribiendo incluso cuando no escribe, incluso cuando está haciendo aquellas tareas mecánicas de tu día a día, y está escuchando música, paseando, en este caso a un perro, por la calle, en cualquier momento el escritor se pone a fabular y a confabular, con cualquier historia, cualquier escena, cualquier cosa que se te cruza en la vida. Boludo, que me hacía gracia, un chucho hiperactivo que hay que sacar a pasear más allá de mis posibilidades y de mis ganas. Bueno, es cierto, y yo que tengo un perro, hubo un tiempo en que pensé que una de las razones por la que quizás no debía cogerlo en casa es porque no sé si estaría a la altura de su expectativa, porque los perros siempre tienen una alta expectativa con respecto a cómo va a ser su vida cuando llega a una casa, imagino yo, y en este caso el narrador tiene esa impresión. Lo bueno que tiene es que ese vínculo entre el narrador y el perro es su vínculo con la realidad, no se sabe bien quién pasea a quién, si es el perro el que pasea al escritor o es el escritor el que pasea al perro, porque en realidad este narrador vive tan sumido en la literatura que necesita de alguna manera un anclaje con la realidad, y puesto que su pareja está ya harta de él y sus padres están también algo agotados de su manera de afrontar la literatura, el perro es el único incondicional que lo espera cada día varias veces en la puerta de casa para que lo saque a la calle. Y en esta historia, o en la mente del narrador, hay un hombre, una mujer, un niño y un pozo. Sí, hay una serie de elementos que a mí me gustan, no solamente porque tengan presencia real, sino porque en sí mismas son muy simbólicas. Ese niño, ese pozo, esa casa, son elementos que dicho descontextualizados son capaces de generar una historia en cualquier persona que esté escuchando. Si tú alineas rápidamente casa, pozo, niño, jardín, probablemente tenga en la cabeza de quien tiene enfrente ya una historia. Lo que pasa es que yo juego con eso porque mi idea es que la historia que genera rápidamente el lector no sea la historia que yo tengo que contarle, claro. La intuición está siendo el principal propulsor de mi movimiento. Sí, y yo creo mucho en la intuición del escritor, sea lo que sea eso, que no sabemos muy bien lo que es, pero mira, yo acostumbro a escribir muy temprano a eso de las cinco de la mañana, tengo un pie metido en el sueño directamente y un pie que quiere acercarse a la luz del día. Y en esa bisagra, la intuición juega un papel muy importante. Muchas de las ideas, de las decisiones que yo he tomado a la hora de escribir esta historia parten de esa intuición casi somnolienta. Para mí es muy importante. Y te sueles dejar guiar porque al final da un buen resultado. Sí, sí, suelo dejarme. Obviamente en algunos casos alguna intuición son desastrosa, fallida, pero otras verdaderamente son filones, son yacimientos para la propia historia muy provechosos. Me fío de la intuición. Lo que pasa es que si me preguntaras qué es la intuición no sabría definírtela. En la búsqueda para superar esta impotencia literaria, el narrador y su esposa se van mudando de casas. Y ella le dice que no se piensa, que escriba por favor, porque no se piensa mudar otra vez. Sí, sí, sí. Bueno, esta mujer, esta pareja del narrador, que es una persona muy sensata, con los pies en el suelo, pero que a la vez probablemente por amor está dispuesta a hacer determinados sacrificios, tiene que llegar un momento en el que la gota colme el vaso y esté dispuesta a decirle, bueno, aquí me planto. Tu literatura, tu obsesión por la literatura no se puede llevar por delante todo. Está dispuesta, como tú bien has apuntado, a mudarse, a buscar espacios que le ayuden a inspirarse, a jugar un poco a su juego. En el fondo es a jugar a un juego, ella lo conoce muy bien y sabe cuáles son las reglas de su juego, está dispuesta a llegar hasta cierto límite y lo hace durante algún tiempo. Además tiene una relación muy larga, ya de una década. Sí, sí, tiene una relación, claro, ya se conocen perfectamente y no solamente conoce las pocas virtudes que pueda tener en la vida un escritor, sino conoce los muchos defectos que tiene. Esa obsesión, esa hipocondría, ese estado anímico casi de animal herido que lo lleva a refugiarse siempre en los libros y en su escritura. Ella lo conoce también que llega a decirle que deje de espiar, por decirlo de alguna forma, a la vecina, a la casa de al lado, que él siente cierta atracción por esa casa y quienes viven o quién vive en ella. Sí, es cierto, ella de alguna manera lo ve acercarse a un precipicio peligroso, no en ese momento sino desde antes y esa atracción casi enfermiza, literariamente enfermiza que siente el narrador, pues le enciende una bombilla a su pareja. Pero como él también está bien dotado y bien pertrechado de cobardía, que es otro de sus elementos fundamentales porque este narrador es bastante completo en ese sentido, lo que hace es que en lugar de entrar él, en un primer momento lo que le pide es que entre ella. Le dice acércate tú e intenta averiguar quién hay ahí, porque mi pretensión es que los conozcamos para saber qué podemos sacar literariamente de ese lugar. De hecho, él va escribiendo algunas páginas en su cuaderno y también conocemos a su terapeuta, a la doctora Wilkes, que es la tercera e incluso le llega a pedir sus grabaciones de las sesiones, a ver si con ello puede incentivar esa creación literaria. Sí, él discute, reflexiona bastante con su terapeuta. Es muy interesante. Sí, con su terapeuta y obviamente una de sus preocupaciones es el bloqueo creativo y como ya tiene entre manos algo, piensa que puede sacar algún provecho narrativo de esas grabaciones que lleva atesorando su terapeuta durante muchos meses. Obviamente ella con mucho tino le dice que no, que sería una locura jugar su propia partida, es decir, creer que todo es literatura, porque este personaje lo confunde, ve con ojos literarios la vida y ve la literatura con ojos de la vida y claro, eso es un desastre para su pareja, para su relación con los padres, claro, para su relación también con su terapeuta, que en principio es la que no tiene vínculo emocional y es la que tiene que ayudarle a solucionar su problema y él lo que hace es intentar utilizar también eso como un caladero de narrativo y para su próximo libro. Ahora que hablabas de sus padres, ¿qué relación tiene con su madre? Porque su madre también intenta anclarle un poco a la realidad con esas rarezas que conoce de su hijo. Bueno, es una madre que después de varios libros ya está un poco cansada de su hijo y de su manía, no es que no lo considere una persona normal, es que no lo considere ni siquiera un escritor normal y eso que su madre no tiene un concepto claro de lo que es un escritor, básicamente, y le pide una cosa, ¿quieres ser escritor? puede serlo, ¿quieres ser raro? puede serlo, pero por lo menos cuida aquellas cosas que merecen la pena de tu vida, cuida tu familia, cuida tu casa, cuida tu rutina. Este escritor odia y detesta que le digan qué ha de hacer en el mundo de la literatura, porque ahí se siente el dueño y señor, es el único lugar en el que él siente que gobierna, porque en su vida todo parece que está fuera de control, todos parecen decirle que no escriba, no te inmiscuye en la vida de los demás, no me metas en tu historia y todo es no, no, no. Pero T, por ejemplo, su pareja le dice, no me vuelvas a incluir o no me incluyas en esta historia. Sí, porque ella tiene la experiencia de libros anteriores, los que ya la ha metido y, como digo, ya ha atravesado todas las líneas. Lo que pasa es que T, esa pareja, en realidad, en ese momento juega una doble intención, que nunca la tengo yo clara y eso que soy el escritor, ¿no? ¿Hasta qué punto le dice eso con una honestidad absoluta, no? Porque lo conoce, sabe que cualquier negación a él se va a convertir en una afirmación en su cabeza. Si tú le dices que no la metas en la historia, probablemente lo primero que va a hacer es preguntarse por qué no meterla y, si la metemos, ¿qué función puede tener? ¿Dónde está la frontera entre la realidad y la ficción para el narrador y para ti, en este caso? Pues yo creo que casi los dos la tenemos, durante el proceso de escritura, la tenemos en el mismo lugar. Es decir, intentamos que no exista, que no exista, convertirlo todo en ficción, a pesar de que haya elementos de la realidad. Una de las cosas buenas que tiene la combinación de realidad y ficción es que la realidad es muy porosa y la ficción es un fluido que cala muy rápido y se hace con el tuétano de la propia historia. En el momento que en cualquier hecho real entra un poquito de ficción, ya todo es ficción, todo es ficción. Y yo le tengo un gran amor a la ficción. Así que lo que busco en mi realidad, y cuando digo realidad, digo en lo contante y sonante, en aquello que es próximo a mi vida, en mi casa, en mi perro, en mi pareja, en mis padres y en mi calle, básicamente es puertas que me ayuden a entrar en algo que yo amo, que es la ficción. A mí en realidad, la realidad en sí no me aporta nada. Quiero decir, la realidad contante y sonante y salir a pasear a mi perro, en principio no tiene ningún interés literario, salvo que en ese acto yo encuentre una fisura a través de la cual pueda acceder a una ficción. Y ya para ir terminando, Juan Manuel, el narrador dice, la literatura me permite creer que no estoy loco. Sí, la literatura a todos nos permite creer determinado. Uno de los objetivos fundamentales de la literatura es creer que en este momento no estoy aquí, es creer que en este momento soy aquel personaje, es creer que estoy sintiendo algo parecido a lo que sintió ese personaje que atraviesa una novela, es creer, es sentir, es ponerte en la piel de otro, calzarte los zapatos de otra persona. Y en este sentido, claro, yo he creído muchas cosas a través de la literatura. Tengo esa suerte, tengo esa fortuna y no sé cómo la gente que no lee, no envidia esto, porque es algo mágico y casi de ciencia ficción, abrir un libro y desaparecer. Y ya por último, si cualquier amigo conocido o tus padres, mira, ha escrito una nueva novela y ¿de qué trata? ¿Qué les dices? Bueno, para mí soy la persona más... Pues una típica pregunta, ¿no? ¿De qué trata tú? Sí, pero quizás soy la menos indicada porque he necesitado como 400 páginas para contar de qué va esto, ¿no? Entonces me resulta muy complicado. Pero es cierto que yo hablaría de un personaje que se toma demasiado en serio la literatura y tan, tan en serio que se aleja, en este caso, de su propia vida. Y curiosamente o paradójicamente, en ese zambullirse en la literatura se aproxima a las cosas esenciales, al miedo a perder algo, a la fragilidad del otro, a la muerte, al duelo, al desamor, a lo que verdaderamente nos debería importar en la vida, o que no importa en la vida. A este personaje le ocurre algo muy interesante, por lo menos durante yo, durante el proceso de escritura, me di cuenta. Un buen día le dice a su pareja, no sé lo que nos está pasando, y ella le contesta, lo sé, pero no te preocupes que lo entenderás más adelante, lo entenderás cuando lo escriba. Eso es un drama, porque él necesita escribirlo, escribir una historia para saber qué pasa. Y eso significa que lo va a entender tarde, y que por lo tanto no lo va a poder solucionar. Y él está asistiendo precisamente a la demolición de cosas esenciales en su vida, que va a entender más adelante. Pues Juan Manuel, gracias por esta maravillosa historia, la flor del rayo, y ya dejamos caer que hay una escena del gato que seguro que les encantan los lectores. Muchísimas gracias.